Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales con esta entrevista, que le hizo Chris Williamson a Phil Heath recientemente, le preguntó sobre sus 10 ejercicios, él le hizo esta pregunta específicamente, si él tuviese que escoger solo 10 ejercicios, ¿cuáles serían? Nada más 10 ejercicios para desarrollar un buen cuerpo o para mantenerlo o cualquier interpretación que ustedes les puedan dar. Resulta que ustedes van a ver el orden que él respondió de cada uno de ellos. Comenzando con el press inclinado con mancuernas, pero me costó conseguir el press inclinado con mancuernas, amigos. Esta me parece que es la única, el único video que conseguí, el único video no, la única fotografía que conseguí, amigos. Y no sé de qué video es porque no conseguí el video. Fue una captura de pantalla, no una captura de pantalla, es un top nail o lo que es la portada de un video, pero cuando ustedes entran en el video no lo ven haciendo ese ejercicio. Por lo menos aquí lo tenemos haciendo, él dijo el segundo ejercicio que es este inclinado, con apertura de inclinado no aparece en ningún lado de ese ejercicio, amigos. Phil haciéndolo. Ustedes ahí dirán, bueno, ¿y qué está haciendo allí? Amigo, yo agarré, se me ocurrió hacer eso, pero no conseguía la imagen. Doblar un poquito, está haciendo el banco plano. Entonces yo doble un poquito la imagen para que diera la percepción de que era inclinado. Lo cierto. Y es lo siguiente, amigos. A veces nosotros nos preguntamos cuál es la respuesta a lo que nosotros queremos saber, cómo llegar a tener un desarrollo físico como el de Phil. Qué tanta farmacología, qué tanto pudo haber comido, qué tanta dedicación está involucrada, qué tanto el factor genético influye. Amigos, le voy a decir lo siguiente. Sí, en el caso de Phil, usted no voy a hablar tanto de los ejercicios. Quiero hablar también de otra cosa. Por lo menos cada uno de los ejercicios, él lo escogió porque le parece una cuestión de gusto. Esto le parece que son lo más indicado, si sería para escoger 10 nada más y no hacer ningún otro ejercicio por el resto de su vida. Él escogería esto, pero es una cuestión de preferencia. No quiere decir que con estos ejercicios él logró tener el físico que ustedes vieron cuando él estaba activo. No, no, en ningún momento se está diciendo eso en la información que él dio. Pero sí me gustaría agregar, amigos, que el factor estructural es muy importante, por lo menos en el caso de Hadi Chopin. Hadi Chopin pudiese hasta tener ciertas partes en su cuerpo superior a Phil. Ustedes miran cuáles, los cuádriles de Hadi con los cortes, las profundidades, las estiraciones. Que Phil no tiene estiraciones casi en el cuerpo, amigos. Las estiraciones son las rayitas esas que ustedes ven alrededor de los músculos. Dependiendo del músculo, hay culturistas que se le ve mejor que otro, pero lo que pasa es que la forma física de Phil es extraordinaria. Por lo menos el ejercicio este de Hammer, no Hammer, este ejercicio se llama predicador, perdón. El predicador a él le gusta hacerlo unilateral porque le parece que la conexión muscular es superior. No le gusta hacerlo con los dos al mismo tiempo, los dos brazos. Eso fue lo que explicó él en el video. Volviendo a lo que le estaba diciendo de Hadi, la estructura no lo ayuda. Claro, evidentemente hay otras partes donde Phil es muy superior a Hadi, el doble dice espada. Ahora, los brazos de Phil, los antebrazos, las pantornillas. Ya ustedes de allí están sacando, pero si Hadi tuviese una estructura parecida a la era de Grunford, pues es extraordinario. O nosotros lo hubiésemos a Hadi de otra manera. ¿Por qué digo ello? Bueno, lo digo por el sentido de que Hadi jamás va a poder cambiar su estructura corporal. Porque con ella fue la que nació, no importa qué tipo de desarrollo muscular pueda tener. En el caso de Phil, si hubiese tenido las clavículas más anchas, el güey hubiese sido otro a la hora de poder decir quién hubiese podido ser el rey en el culturismo. Lo que sucede es que también Phil no es ese tipo de culturista que es enorme muscularmente como lo era Ronnie Coleman. Claro, con esto estoy determinando algo que es hipotético. Pero si Phil hubiese tenido las clavículas más anchas, hubiese albergado, hubiese podido albergar más masa muscular en su físico. Y si hubiese visto mucho más grande, hasta más pesado. Porque ¿qué es lo que sucede, amigo? Uno de los problemas que tuvo Phil a finales de su carrera fue la distensión abdominal. Evidentemente también nuestro amigo Ronnie Coleman también la tuvo. Pero lo que sucede es que hay más probabilidad de que ello ocurra cuando una persona no es lo suficientemente ancha porque ya el cuerpo no alberga más masa muscular. No tiene espacio para ello. Y comienza a crecer por otro lado donde no debería crecer. Por eso nosotros vimos en el caso de Jake Kotler. Ustedes bien lo saben. Porque era muy ancho de cintura. Y al ser ancho de cintura, el cuerpo tiene más espacio. Y por ello entonces el abdomen no comienza a saturarse y a irse hacia adelante. En el caso por lo menos de Phil, ya el cuerpo no le daba más. Y además que Phil es angosto de cintura. En el caso de Ronnie también, él es angosto de cintura. Pero ya el cuerpo no le daba más. Y comenzó a crecer donde no debía crecer. Ese es el problema también del culturismo. Cuando se busca masa muscular más allá de la que se debería. En el caso de otro ejercicio como este que ustedes están viendo. Aquí de remo con el agarre de su pino. Él dice que le gusta más porque le crea esa misma ilusión. Cuando él está haciendo el... Cuando recoge los codos hacia atrás antes de hacer el doble bice de espalda. Para mostrar el árbol de navidad. Y también bueno dependiendo no solo cuando se va a hacer el doble bice de espalda. Sino también en la expansión dorsal de espalda. Hay culturistas que lo hacen una sola vez. Hay otros que lo hacen dos veces. Antes de hacer la expansión dorsal. Y antes de hacer el doble bice de espalda. Todo va a depender del gusto del culturista. Pero cuando se tiene un buen árbol de navidad. Siempre se echa para atrás los codos. Al momento que se va a hacer la expansión. O el doble bice de espalda para mostrar el árbol. En el caso de la otra versión del remo. Él dice que no le gusta porque siente mucho el trago en la parte superior. Cuando ponen la garra de su pino. No le gusta más por lo que ya acabo de mencionar anteriormente. Él y yo también dominadas como un ejercicio. Para poder buscar un buen desarrollo en la espalda. Si él no tuviese que escoger más. Fueron dos ejercicios de espalda. Dos de pecho. Uno de hombro. El face pull. Pudiésemos decir para la parte superior de la espalda. Huck squat. Para pierna nada más. No eligió nada para la parte. Lo que podemos llamar nosotros lo esquiosural. La parte trasera de las piernas. Pantorrillas. No escogió ningún ejercicio. Pero raro. Porque al final. Dijo el step mil. Bueno amigos. Estos son los 10 ejercicios. Según el criterio de field heat. Necesarios para desarrollar músculo. O mantener una masa muscular. Si fuese una opción de no escoger ningún otro tipo de ejercicio. Sino nada más esto. No se les olvide que es así. Se despide como siempre. Rubén los pedales con la ciudad de costumbre. Paz y amor. Que el universo los ilumine. Y está la casilla. Comentarios. Hasta luego. ¡Gracias!